Estamos nosotros personal de guardia y asistiendo a todos los siniestros, por los cuales recibimos la denuncia de 9-11 o de algún particular el cual denuncia al cuartel. En realidad, con este tema de la cuarentena, hoy en día estamos teniendo el problema de las quemas, las quemas de basura. Ayer hubieron 11 denuncias de incendios, en los cuales no pudimos asistir a todos porque nuestra jurisdicción es muy grande. La redundancia de estos incendios son producidos ya que la gente está sacando las cosas de afuera y por ahí quema. Al quemar la basura se propaga el incendio y nosotros tenemos serios problemas al llegar. Lo que nosotros sugerimos es que ya que hay un decreto redactado por el gobernador y el gobierno de la provincia con el tema de las quemas, que se respete. Que la gente haga, saque la basura, que la pongan enfrente de la casa, donde tiene que ser, pero que no queme. Porque se complica bastante. Y justamente ahora que tenemos controles policiales, con el tema de la pandemia y se nos hace un poquito dificultoso llegar en tiempo y horario. O sea que el mayor problema ahora es quema de basura y no tanto la quema de los campos por ahí. Exactamente, pero recordemos que siempre la basura se amotona en un X lugar en donde dice la persona, no, no va a pasar nada. Cuando la persona, en el caso que fuera así, el que prende fuego, se encierra dentro de la casa, por el tema de que no tiene que estar afuera. El incendio se propaga, sigue y sigue y sigue. Y cuando alguna de las personas verifica que hay un incendio, sale afuera y hace la denuncia. Cuando nosotros llegamos, tenemos entre 500, tenemos 1.000, hasta 2.000 metros de campo quemado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Que las personas no quemen. Por favor, que no quemen. Porque podemos, por ejemplo, ayer hubo un incendio en Jaureche, y no recuerdo la otra calle, en el cual nosotros no pudimos llegar. No pudimos llegar porque justamente estamos del otro lado de la ciudad. Y estamos funcionando bomberos voluntarios, estamos funcionando los bomberos de la policía, y estamos trabajando articuladamente todos en conjunto para poder llegar a ciertos lugares. Pero lo que nosotros pedimos es que, por favor, no realicen las quemas. Ahora que la gente por ahí está más en su casa, ¿no se dio ningún incendio en alguna casa? ¿Tuvieron algún llamado de casa particular? No, por ahora no. Gracias a Dios todavía no tuvimos una denuncia así. Pero sí tenemos el tema de las quemas de basura. Recordemos que hay algunas veces que los campos, ¿sí? Tienen lindantes, en los costados tienen casas. Y casi siempre son casas de madera. Hay en algunos casos en los cuales nosotros llegamos, por ejemplo, en la Eugenia, hemos llegado en un caso en el cual el incendio, si no se paraba, si no se detenía en cierto momento, iba a producir una catástrofe. Entonces, lo que solicitamos es que no se hagan quemas.